Hola. Persona 5. ¿Mementos? Probablemente no. Y de hecho tampoco puedo hacer nada esta noche. ¿Planta? ¿Cómo lo llevas? Está bien. ¿Cuánto tiempo tarda la planta en que haya que darle nutrientes? Porque siempre lo miro, pero no sé honestamente el tiempo que tarda. Voy a ojo. Nada, no me dejan salir. No puedo hacer eso desde nada. Y dices, mira, tengo el tercer ojo. Se me había olvidado que tenía el tercer ojo. Persona 5. Live stream. Estamos en eso. A dormirla. Todavía no hemos terminado. Esto solamente es el principio. El principio de que de múltiples eventos para no hacer nada nunca. Estúpido gato. Seguro que tienes tú la culpa de alguna forma. Igor, ¿me vas a interrumpir por la noche en los sueños? Dile algo al gato. Que no se comporta. Y eso sigue bajando, pero bueno. ¿Mementos? No recuerdo qué es un mementos. ¿Qué puede ser un mementos? ¿Quién sabe lo que es un mementos? Pero ellos no lo saben, definitivamente. ¿Un problema en el que los criminales hacen lo que quieran bajo el nombre de los pantalones cortos? No podemos dejarlo estar. ¿Y el crimen contra la moda que estás sufriendo? No sabes que las gafas esas no te pegan absolutamente nada. ¿Y qué clase de político llega a las gafas estas tintadas de naranja por la vida? Solamente ahora es cuando el gobierno habla de tomar medidas. Pero sus acciones son demasiado... poco demasiado tarde, digamos. Es una frase hecha en inglés, pero básicamente significa eso. Que buenas son las mangas verdes. El gobierno que hay ahora mismo se ha... quedado atrás. Está obsoleto. No entiendo todo el asunto del tío este teniendo el enlace social de corruptora. Porque está diciendo las mismas... no las mismas cosas, pero parecidas cosas que corruptora. Entonces es un poco... se solapan un poco su enlace social con el tipo este. Porque es como a los dos políticos y... no sé, se pueden haber inventado otro enlace social. Si este es un barco que está destinado... a un puerto... podrido. Ah, que está atado a un puerto... sí, y está destinado a hundirse. Ya que estamos, podríamos destruirlo de inmediato. Acabemos con este caos... a través de... mis manos y las vuestras. Es un político del... partido... no sé cuál. ¿Verdad? Ah, del partido que está en el gobierno, supongo. Pero he oído que van a formar un nuevo partido. Así que una elección podría llegar antes del fin de año. Voy a votar esta vez... sin duda, este hombre tiene mi apoyo. Y... dando charlas a pie de calle... para 20 tíos... contados, ¿te va a ganar las elecciones? Pregunto. ¿No había votado hasta ahora? Eso es problemático, siendo un miembro de la sociedad, lo sabes. La política nunca me había interesado antes, pero este político parece bastante increíble. Es increíble. Que vaya con esas gafas por la vida. Yo también no me lo puedo creer. Es apasionado y piensa en el futuro. Quiero decir, alguien así... podría ser, debería ser primer ministro. Sí, ¿por qué no? Definitivamente voy a votar por él. Bueno, supongo que tiene sentido, ya que el resto de políticos son tan... poco de fiar. Hermosa corruptora. Ese supone que es bueno, aunque seguro que, bueno, siempre se llevará un porcentaje, pero vamos. Cuando dices que quieres que cooperemos contigo, ¿qué es exactamente lo que pretendes que hagamos? Eso, es una buena pregunta, pero ¿puedo tomar una captaza de café primero? Claro que sí, hombre. Deja de... Sí, deja de fastidiar, deja de hacer el tonto. Por favor, mantén esto breve. Hay una recompensa por la información, además de... por el arresto. Esas son medidas bastante desesperadas. Me refiero a las acciones de Saesan. Supongo que todos vosotros también estáis al borde de vuestras... astucias, al borde de vuestras capacidades, también. Debe... estar... debe haberse sentido considerablemente vejada. Sí ha decidido ir tan lejos. Salir en los titulares con la... con la recompensa por el arresto, y utilizar... o sea, con... Sí, con la orden de arresto, y utilizar incentivos para que la gente... dé testimonio. No es un mal método para que la gente declare. La policía no tiene nada... sobre... contra nuestra, sobre nosotros. No hay forma de que puedan... detenernos. Es cierto, yo soy el único que... ha... observado vuestras auténticas habilidades. Sin embargo, los... preparativos para... fabricar... testimonios, para forjar testimonios y... cocinar, literalmente, pero vamos... inventarse o... asegurar un culpable... que están en marcha. No nos importa... toda esa... autogratificación. No se me ocurre de ninguna forma mejor de traducirlo, pero... ve al grano. Seré honesto. Estoy pensando en... provocar un cambio de corazón en Sae-san. Ya he descubierto que tiene un palacio. ¿Cuándo has hecho eso? ¿Cuáles son las palabras? ¿Ah, en serio? Eh, pero hay mementos, porque... hay un orden que se quieren las cosas. Mammorra, mementos y luego otra mazmorra. ¿No podemos hacer dos mazmorras seguidas? Es pecado. Esto es... para prevenir... la... el descuido, la... sí, la falta de cuidado de la agencia de investigación. Precisamente. Precisamente. Sí, ¿por qué no? Cualquier excusa es buena. El caso es que la gente tiene que unirse al equipo y ya no sabe cómo. Aún así, no hace falta cambiar el corazón solamente por eso. Cierto, es difícil creer que una sola persona pueda fabricar, inventarse todo eso. Desafortunadamente, ese no es el caso. ¿Qué me decís si os digo que los... la gente que le rodea... haría... miraría hacia otro lado... si se presentan pruebas falsas? ¿Dices que la policía haría una cosa así? Parece que la gente confiaba más en ellos de lo que pensaba. Sua prioridad es... su prioridad es... apaciguar... solucionar esta situación. No les preocupa a quién se supone que es el culpable. Están completamente podridos. Mi objetivo es encontrar al auténtico culpable. Ese debe ser el caso para vosotros también. Sin embargo, la situación actual es extremadamente mala. Si ocurre lo peor... alguien... que no tenga nada que ver... será declarado culpable, ¿eh? O nosotros tienen pruebas circunstanciales... en contra nuestra. El hecho de que quedemos todos juntos. Tú fuiste el alumno de una de las víctimas. La otra es la hija. La otra, honestamente, no salió a la luz, pero... ¿Futaba también está en el ajo? Nuestra única solución... es hacer que Sade-San entre en razón. Si... pensara con claridad podría detener esta situación. Su sentido de la justicia no lo permitiría. El pantalón es corto. Mierda, perdón. Así que es por eso. La verdad será encubierta... y la vida de un inocente será destruida. No puedo permitir que ocurra algo así. Mi propia ética no lo permitiría. Quiero decir... supongo que puedo entender cómo te sientes. Y cambiar el corazón de Sade-San será para protegerla a ella también. ¿Para protegerla de qué? No funcionó espectacularmente bien con el padre de... con el padre de Fuka aquí presente. Protegido no estuvo de nada. ¿Cómo te refieres? Sí, ¿cómo te refieres? Si el auténtico culpable... fuera a descubrir que ella es la responsable de la investigación... ¿qué ocurriría? Lo mismo da si es la responsable... con el corazón cambiado que sin cambiar. Estoy seguro de que... apuntarían a acabar con su vida. Ella es el objetivo perfecto para echarle la culpa a los ladrones fantasma. Igual que con el padre de Fuka. Si entregamos una carta... que se supone que lo vamos a hacer... porque ya me lo ha spoileado la... la propia... la propia Sade... que bueno, seguía viva. Así que por lo menos eso ya sabemos también. Pero... ¿por qué no pueden ir a por ella también? ¿Entonces qué te parece? ¿Estás de acuerdo con mi plan? Lo único que podemos hacer es estar ahí para impedirlo. Aunque eres bastante particular con ser... pantalones cortos... estás dispuesto a ensuciarte las manos. No se puede hacer nada más para... descubrir la verdad. También hay una... cosa que conseguiríamos más cambiando el corazón de Sade-san. Se convertirá en una advertencia para que no... se metan con nosotros para que no... no fastidien. No pueden... No pueden hacerlo público si alguien en su investigación... tiene un cambio de corazón. Mostraría su corrupción. ¿Entonces está diciendo que es alguien de dentro? Todo lo que me quedaría para mí... es descubrir la identidad del auténtico culpable. ¿A qué te refieres? ¿Vas a decirnos que anunciemos nuestra... disolución una vez que se arresta el auténtico culpable, ¿verdad? No le des ideas, Makoto. Ah, no, creo que ya nos lo dijo eso, lo de que nos... disolviéramos. Ah, bueno. ¿Cómo era de esperar de una Nijima? Así es que decís... no creo que sea un maltrato para ninguno de nosotros. Makoto, ¿qué opinas tú de todo esto? Es un plan bien hecho. Es un plan bien hecho. Incluso... nos... incluso pone en consideración el acabar con nuestro equipo. Hace que consideremos... vamos... disolver el equipo. Estoy... orgulloso, estoy... no es orgulloso, estoy... me siento humilde... de escuchar eso. Me siento honrado. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Kechi-kun? ¿Por qué buscas los pantalones cortos? Todo el mundo buscamos los pantalones cortos, Haru. Por los... humanos... que me ponen enfermo. Curioso, ¿no ha dicho adultos? Sí, mi... ánima adversión hacia esa gente... es la que... alimenta mi sentido de los... pantalones cortos. Creo que hemos encontrado la palabra favorita de Akechi. No es ninguna... razón... grandilocuente... o superimportante... como el bien de la sociedad... o algún ideal... de esos. Es solamente una... no una venganza... pero un rencor... absurdo... y extremadamente personal. Uh, podemos hurgar en la herida. ¿Sabes? ¿No te recuerda a nosotros? No, 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 no. Cuando empecéis a llevar un maletín con alguna letra en ella... os pego, os echo del equipo. ¡Cierto! ¿Eso crees? No pongas palabras en mi boca. ¿Eso crees? No lo puedo explicar... No lo puedo explicar... en realidad. Pero supongo que es como algún asqueroso adulto... tenías que decir adulto, ¿eh? Fíjate que Akechi no utilizó la palabra adulto... pero tú tuviste que decir adulto. No has podido evitarlo. ¡Como algún asqueroso adulto le cabreó! Somos similares, ¿eh? No sé... Hombre, a lo mejor un poco parecido a Yusuke... pero ya. Sois raros los dos. Que lo sepas. Y córtate el pelo. Tal vez por eso pensé que podía pediros esto a todos vosotros. ¿No cooperaréis conmigo en la misión para cambiar el corazón de Sae-san? ¡Eh! Sí, tenemos tiempo, pero primero en momentos. ¡Lo haremos! No es un maltrato. ¿No tenemos más remedio? ¿Para qué preguntas? Si ya sabes la respuesta. Hijo mío. No tenemos más remedio. Gracias. En realidad estaba bastante preocupado ahí. Creo que responde lo mismo, le digas lo que le digas. Esta misión no puede tener éxito sin vuestra cooperación después de todo. Tú no tienes poderes tan bien. Hazlo tú solo. Los ladrones fantasmas serán disueltos y... todo saldrá bien. Rezo para que eso ocurra. Mako-chan. Mako-chan. Estoy bien. Estoy bien. Nunca lo había sacado hasta ahora, pero el motivo por el que me uní a los ladrones fantasma es... No quería cambiar el corazón de mi hermana, aunque esperaba que nunca tuviera que ocurrir, sin embargo... Tu hermana no parece tan de la cabeza como el resto de gente. El resto de palacios la gente estaba mal. El resto de palacios la gente estaba mal, pero tu hermana... Está razonablemente bien. Y ya sabía durante una temporada que tenía un palacio. Ah, mira. A lo mejor deberíamos meter el nombre de gente al azar en el navegador a ver qué sale. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo habías dicho? Es un motivo demasiado egoísta. Aunque tenía demasiado miedo para investigarlo más concienciadamente por mi cuenta. ¿Por qué no intentamos ir ahora para echar un vistazo al sitio? Porque no es Mementos. ¿Seguro que no quieres ir a las alcantarillas? ¿Con nosotros? ¿De excursión? ¿Para darte la bienvenida al equipo y eso? Todo esto, un montón de estas cosas van a ser nuevas para mí. Así que me gustaría acostumbrarme a ello también. Pues ya digo, a las alcantarillas con nosotros, al tren, al metro. Lo siento, en realidad tengo planes hoy. Ya veo, eso es desafortunado. Planes no quedando conmigo, eh, cabrona. Que no soy suficientemente atractivo. Que te crees que te lo he perdonado, pero no te lo he perdonado. Que no olvido. Nivel 4 no es suficiente para ti. Qué exigente, por amor de Dios. ¿Con quién vas a quedar? Bueno, eso es desafortunado. ¿Le vas a hablar a tu hermana sobre esto? Por supuesto que no, es solo que... Te pareces increíblemente evasiva hoy. ¿Ocurre algo? No puedo hacer tiempo hoy. ¿Qué, solamente no puedo hacer... no puedo... hacer tiempo hoy? Dejémoslo por hoy y continuamos mañana. No, perder más días. No, Makoto, ¿estás segura de que no puedes quedar? 100% segura. No puedes hacer un ratico. Déjame un día libre. ¿No? Lo siento, jo... Vamos con uno menos, aunque sea. Otro día perdido. Estupendo. ¿No estaba Makoto un poco rara? Pues sí, fíjate que sí. Esto es sobre su hermana. Te lo estás imaginando. Me pregunto por qué. Todo esto va sobre su hermana. Te lo estás imaginando. Me pregunto qué pasará. ¿Podemos espiarla muchísimo? Y a lo mejor... ...fastidiar nuestro enlace social de alguna forma... ...con... de esa forma. Tampoco está avanzando, así que... ...no perdemos nada. Ah, todo esto es sobre su hermana. Bueno, supongo que no se puede hacer nada. Creo que le va a durar más la depresión a Makoto por tener que ir al palacio de su hermana... ...que a Fuka por lo de su padre. A pesar de todo, todo esto va a empezar mañana. Espero que todo salga bien. Otro día menos. Oh. Oh. Eh... Hola, hermana. ¿Me puedes contar qué estuvo haciendo la tuya? ¿Qué esta...? ¿Qué hace? ¿Qué hacía? ¿Qué...? ¿Un palacio? ¿Dentro mío? Eh... Algo que habrás comido te habrás sentado mal. Sí... Eh... Puede pasar. ¿No solo eso? ¿Goro Akechi? ¿No solo eso? ¿Goro Akechi? ¿La razón del fantasma fue una por mí por recomendación suya? ¿Y ya había experimentado el metaverso... ...para cuando el caso de Okumura? Sí, eso es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo todos estos días. Buen resumen. Podríamos haber tardado mucho menos si hubiéramos resumido esto desde el principio. No puede ser. Quiero decir, nunca dijo ni una palabra. Aunque, sin embargo, su actitud cambió... ...alrededor de esa época. ¿Akechi-kun se mantuvo callado sobre los detalles más importantes? ¿Y mi propia hermana puede que sea una ladrona fantasma? Estupendo que esté dando nombres, eh... ...directamente de nuestro equipo. Si todo esto es cierto, estoy... ...apabullada como la comandante de esta operación... ...me dejaron... ...de lado. Así que... ...te convenciste de la existencia de... ...otro... ...imagino de... ...el asesino... ...tío malo con máscara... ...a través de los otros dos... ...a través de los dos casos de... ...ataques mentales. Y si te detuvimos... ...mientras... ...estabas acusado falsamente de esos crímenes... ...el villano todavía podría estar suelto. ¿Por eso me pusisteis como objetivo? ¿No para vuestra propia... ...supervivencia? ¡Eso es! ...ahora me crees... ...y eso no es todo. Sí, también, o sí. Si es que son... ...todas, más o menos. Y porque me estoy... ...además... ...y porque me estoy ahorrando los detalles sórdidos. ¿Hm? No, no sé qué estamos implicando. Si este villano existe y está... ...poniendo una trampa a vuestro grupo... ...está acusando a vuestro grupo... ...yo sería el próximo objetivo. Sí, ¿por qué no? ¿Se le ocurrió a Makoto esa especulación? Se le ocurriría a cualquiera esa especulación. ¿De qué estás hablando? No me acuerdo. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Sí, ante la duda... Tal vez lo esté pensando demasiado. Sí, pero puede que mueras, que lo sepas. Uh, recuerdos. Tienes que mantenerte... ...centrado. Se nos va la cabeza. Parece que estás completamente agotado, normal. Llevamos 130 horas aquí metidos. Y no he visto que nadie... No he visto que nadie traiga nada de comer, ni de beber, ni... ...una ducha. Aunque, que sepamos, hemos ido a ducharnos dos veces en todo el juego, así que... Está acostumbrado al protagonista, ya tiene ya... ...una costra de roña. Y eso ya... ...no pasa ni la luz del sol. Pero... ...el aspecto de tu cara... ...no es... no es de derrota. ¿Por qué? Todavía no he perdido. No estoy solo. La justicia, los pantalones cortos, ganarán al final. Ay Dios, se me ha olvidado mencionarlo, ¿es verdad? Este es el vídeo 200 ya. Puede que 201, pero no. Vídeo 200. Esto lo tendría que haber dicho al principio, pero lo estoy diciendo al final, de lo que va a ser el vídeo. Se me había olvidado. Es como, oh Dios mío, por fin 200 vídeos otra vez. Por tercera vez. A estas alturas en Persona 3... ...habíamos acabado el juego. A estas alturas en Persona 4... ...¿por dónde íbamos? En Persona 4. Pero bastantes avanzados. Y a estas alturas en este juego... ...seguimos en la sala esta haciendo el mono. Pero los pantalones cortos vencerán al final. Así que felices... ...200 vídeos. Otra vez más, por tercera vez. Estoy impresionada, parece que todavía puedes hablar. Cuando te arrestaron un hombre en la escena del crimen, te dijo que te habían vendido, correcto. Ha habido muchas ventas de gente últimamente concreta. Esas palabras normalmente aluden a la existencia de un traidor. Esas palabras normalmente... ...aluden a la existencia de un traidor. Sí, hasta ahí habíamos llegado, ¿sabes? ¿Qué quieres...? ¿Qué estás implicando con todo eso? Sin embargo, si tu historia hasta ahora es cierta, solamente se puede concluir una cosa. Es frustrante admitirlo, pero... ...en un cierto punto... ...no, más probablemente desde el principio. Yo era una poqueta. Es frustrante admitirlo, pero... ...desde cierto punto... ...no, probablemente desde el principio Joe no era más que una marioneta. O la mala, aún puede serlo, no te confíes. Alguien... ...lo preparó todo para... ...cargar con la responsabilidad luego. Alguien... ...pretendió... ...tu arresto. Alguien... ...quería... ...que te arrestaran, vamos... ...desde el principio en este momento, se supone. Y la... ...el mínimo personal directamente involucrado... ...estaban en su bolsillo. Si ese es el caso, la auténtica integridad... ...estaría de tu parte. Sae está empezando... ...a aceptar la verdad... ...lentamente. Y tan lentamente. Siento que mi vínculo con Sae está aumentando... ...porque ya iba siendo hora. No tenía mucho nivel, técnicamente ella, ¿verdad? Solo seis. Ponte las pilas. Sí, no, que el calvo es malo, está clarísimo. No, estoy... ...adelantándome a las conclusiones. Todavía no me creo en tu historia. Hay algo que necesito que me confirmes. ¿Se me provocó un cambio de corazón? ¿Qué ocurrió en el tiempo entre entraste a mi palacio y tu arresto? Cuéntamelo todo, no 20 horas más. Bueno, ya volveremos. El sumario de la historia se ha guardado, bla, bla, bla. Puedes mirarlo, pero nunca lo haces. Guay. ¿Cuál es este favor que necesitas? Ya es tarde. ¿Cuál es este favor que necesitas? Ya es tarde, no recuerdo haberte pedido nada. Has venido a robarme la consola porque no la uso, ¿a que sí? Te tengo calado. Vamos a ir al palacio de Nijima, así que necesito que la investigues. Cosas como su ética de trabajo y sus relaciones, no importa si es público o privado. Eso nos ayudará a que se nos ocurran medidas en caso de que nos encontremos con un obstáculo en su palacio. Puedo investigar más, ¿sabes? Cosas como su repertorio de ropa interior. Una chica no debería decir cosas como esas. Tú también. Tú investiga lo que tengas que investigar. ¡No! No hagas eso. ¡Eso es impresionante! ¿Y qué más puedes averiguar? Y si podías saber qué ropa interior usa, ¿por qué no pudiste acceder a su disco duro de forma remota? Si eres tan guay. Y tuvimos que hacerlo del hackeo con el pendrive. Bueno, dímela. Saca todos los trapos sucios. Literal. Bueno. ¿Cómo su historial con los hombres? Somos ladrones fantasmas. Tú te callas, gato. ¡Ahem! También, quizás estoy sobrepensando, pero mi voz... Aunque creo que lo puedo estar... Dando demasiadas vueltas, pero mi voz... La dime siempre. ¡Déjame terminar primero! Hay algo más en lo que quiero que investigues. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!